¡Muchas gracias! Muchachos, estamos en vivo, ¿cierto? Eso solamente refleja la cantidad de energía que se siente en este auditorio. ¡Porque aquí están los próximos equipos del presidente! Vamos a decir, había tanta energía en esa escuela de mayorista Que hasta la luz se fue Así que, y si hacemos un poco de reflexión A veces en la vida pasa así A veces como que todo está alborotado Llega la calma y se aprecian más las cosas A veces en la vida hay que hacer una pausa Y esta pausa también es porque estábamos recibiendo Algunos que todavía estaban allá afuera Así que vamos a darle la bienvenida a todos los nuevos mayoristas A todos los que estamos aquí Pero especialmente a aquellos que es su primera vez Que están en una escuela de mayoristas Su primer entrenamiento como mayoristas Vamos a darle un fuerte aplauso a todos ellos Porque gracias a ellos es este evento Voy a continuar un poquito con la historia Ahí fue donde yo conocí a Herbalife Fue una reunión donde solamente habíamos tres personas Una pareja y yo Y cuando terminó la reunión de oportunidad Yo recuerdo que la pregunta que siempre nos hacían ¿A quién le interesa? Y yo decía, bueno, está bien Pero en aquel entonces o comprabas el kit O comprabas el kit O sea, no había facilidades de nada Entonces yo no tenía para comprar mi registro La verdad es que yo me salí No iba a regresar porque yo decía ¿Cómo yo voy a comprar mi registro de Herbalife? Sin embargo La persona que había dado la reunión ese día Dice, ¿te interesa? Le dije, sí, pero no tengo Me dice, ¿por qué no te quedas a trabajar conmigo como secretaria? Yo nunca había trabajado Entonces yo dije, bueno, pues está bien Me quedé a trabajar como secretaria 15 días Yo contestaba los teléfonos Yo citaba a las personas a la reunión Me dieron un guión que me tenía que aprender Ese guión me lo aprendí en una noche ¿Cómo es cuando te van a pagar por algo? Porque ¿cuántas veces le damos los guiones y no se los aprenden? ¿No? Pero como a mí me dijeron Te lo tienes que aprender Porque mañana tienes que estar contestando el teléfono Me aprendí el guión para traer personas a la reunión Y me aprendí un guión para vender producto Y en esa semana Yo era la persona que más invitado llevaba a la reunión Pero no eran mis invitados Porque yo estaba contratada Y me dijeron Y te vamos a pagar más que el mínimo 13 pesos el día Le estoy hablando de hace más de 21 años Y me aprendí también el guión Que vendía producto por teléfono Llegaba la gente, compraba producto A mí me pagaban 13 pesos Y el que me había contratado se llevaba todo el dinero Ahí entendí Nunca había sido empleada Pero desde ahí no me gustaron los empleos Me di cuenta que era Uno era el que trabajaba Y el patrón se llevaba todo ¿No? Y para esto Venía un evento Y ahí conocí De hecho en la reunión Cuando yo llegué a la reunión de oportunidad De Herbalife Les había dicho que yo había conocido Herbalife Cuando a la mujer se le acaba el sueño color de rosa Porque estaba estudiando la preparatoria Junto con mi hermana Lizzie Y mi mamá nos sienta en la sala de la casa Y nos dice Tienen que salir a buscar trabajo Porque ya no les puedo pagar la escuela Y uno como que siempre encierra Empiezas a buscar Obviamente primero en el diario ¿No? A ver qué puedes desempeñar Y lo primero que subrayé Fue vendedora de zapatos Y otra fue para una lonchería Para preparar jugos y tortas Fui a la zapatería y se había ocupado el puesto Fui a la juguería y se había ocupado el puesto Y mi tercera opción yo no la tenía Ayer eran las dos de la tarde Fui a buscar a una amiga Que vivía cerca del centro de Acapulco Y le dije Me dice ¿Qué andas haciendo? Le digo Ando buscando trabajo Pero me quedé sin dinero Tengo hambre Y no me han contratado Y me dice ¿Por qué no vas a ver este anuncio? Siempre veo que aparece este mismo anuncio Y mi mamá Siempre lo tiene encerrado Pero nunca ha ido a la entrevista Le dije No tengo dinero Me dijo Yo te presto Le dije Tengo hambre Me dice Yo te doy de comer Parece que no Pero cuando uno está destinado a algo Dios te empieza a acomodar las cosas Para que tú llegues al lugar A donde tienes que llegar Llegué a una reunión de Herbalife A las tres de la tarde La reunión era Llegué como dos y media La reunión era a las cuatro Encontré una persona bañando un perro afuera Y le dije Vengo a lo de la entrevista Me dice Usted llegó temprano La entrevista es hasta las cuatro Me dejó casi dos horas En el rayo del sol Y esa persona que me dejó en el rayo del sol Hoy en día es mi esposo Roberto Alcuin Nunca se imaginó a quien había dejado afuera esperando Así que este Empezó la entrevista No me quedé como distribuidora Me quedé como secretaria Para esto venía un evento Estaban promoviendo un evento en Morelia, Michoacán Y venía el doctor Eduardo Salazar Al cual a mí me promovieron Me dice Roberto En ese entonces ya Roberto como que Ya sabes, ¿no? Doce horas trabajando Contestando el teléfono Él enfrenta, yo de este lado Y él vio que yo era buena Trayendo gente a la reunión Vio que era buena vendiendo productos Él dijo Es muy buena prospecto Así que me promovió ese evento Fuimos a Morelia Yo le dije, Roberto Me dice, vamos al evento Le dije, mi mamá no me va a dar permiso Yo tenía 17 años en ese entonces Y dice, Roberto Yo te diré a tu mamá Que vas a Chilpancingo Pero que es un curso de tres días Dice, ya contemplando 14 horas a Morelia 14 horas de ida 14 horas de regreso Más el día del evento Pues eran tres, ¿no? Prácticamente Total que llego a mi casa Pido permiso Mi mamá me da permiso Me voy a Morelia En el autobús de Morelia Nos hicimos novios De regreso veníamos pensando casarnos Todo fue tan rápido En un mes De verdad mi vida dio Un giro tremendo Digo Antes me daba risa Hoy que tengo tres hijas Me asusta Ya no es lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que Cuando nosotros veníamos regresando De ese evento Para mí Yo apenas estaba cumpliendo 15 días De haber conocido Herbalife Todavía yo no tenía mi membresía Todavía yo era la persona Que hacía los seguimientos Y contestaba el teléfono Pero cuando yo escuché a ese caballero Cuando yo escuché a Eduardo Salazar La promesa que él nos vendió De quedarnos 10 años Y llegar al equipo del presidente Les digo algo, muchachos Yo no sabía Qué era ser equipo de presidente No tenía ni la más mínima idea De que eran puntos Pero compré la promesa De un estilo de vida diferente Yo verdaderamente Escuché una frase que me encantó Dice Para salir de donde tú te encuentras Tienes que odiar En donde tú vives No tu vida Porque nuestra vida Puede ser maravillosa Y nosotros podemos ser felices En la pobreza En la abundancia Porque la felicidad No es cuestión de eso Yo odiaba mi manera de vivir No mi persona Porque yo toda la vida Me he considerado una persona feliz Pero yo no quería vivir así Y cuando Eduardo Salazar Habló de que si te quedabas 10 años Y un día ibas a vivir en mansiones Ibas a conocer Ibas a viajar por el mundo entero Verdaderamente a mí me conquistó A mí no me conquistó El dinero de Herbalife A mí me conquistó el estilo de vida Y el empezar a ver la transformación De cada una de las personas Eso fue lo que a mí me cautivó De Herbalife Y cuando nosotros veníamos regresando De Morelia Algo que a mí me llamó mucho la atención Y yo quiero que este mensaje Usted lo pueda conservar Porque Fue un grupo Íbamos todos en un autobús Y cuando veníamos de regreso Yo venía con un sueño enorme De llegar al equipo del presidente Sin embargo En la parte de atrás de mí Venía una persona Que se llama Arminda Y me dice Pero no te emociones tanto Dice Yo sigo estudiando Por si algún día Se acaba Herbalife Nuevecita Para mí fue como un balde de agua fría Pero ahí descubrí Que a la miseria No le gusta estar sola Cuando alguien No sabe a dónde va Cuando alguien No está seguro De lo que quiere Cuando alguien Duda de sí mismo No se quiere ir solo Siempre quiere llevarse a alguien Y verdaderamente Yo decía Es increíble Que fue el mismo evento El mismo speaker Dos personas Pensando totalmente diferente Ella pensando Que a lo mejor Un día Herbalife Se podía acabar Y yo pensando Que podía llegar Al equipo del presidente Y saben que muchachos Yo me aferré A Herbalife Como mi única opción Para mí Herbalife Nunca fue un pasatiempo Para mí Herbalife Desde el primer día Desde que yo regresé De ese evento De Morelia Michoacán Se convirtió En mi estilo de vida No en una manera De ganar dinero Ni en un trabajo Sino en un estilo de vida Y eso quizás Ahora que estamos Con puros supervisores Ha marcado la diferencia Esa oficinita Era tan pequeñita Y hoy en día Me doy cuenta de algo Que cuando uno Está preparado Para ver la oportunidad A veces no se requiere De tantas cosas Muchos De los pioneros De Herbalife No conocieron Grandes oficinas ¿Cierto? No No conocieron Grandes eventos Acabamos de escuchar La historia de Maru ¿Cuántos éramos En aquel entonces? Nuestros primeros STS En la Ciudad de México ¿Cuántos éramos? Éramos Éramos poquito Sin embargo Es importante Que usted esté preparado A usted Para ver la promesa Porque la promesa Ya existe Falta ver si nosotros Podemos verla Hace algunos años Yo, Roberto y yo Empezamos ahí En esa oficina Ese fue el primer evento Al que le hablo De Morelia Michoacán Esa foto tiene Más de 21 años Hubo un antes Y un después De ese evento Entró una Nancy Y salió una Totalmente diferente Salió una persona Con sueños Con metas Con deseos Y de verdad Que cuando yo escuché Lo que Herbalay Tenía destinado Para cada uno De nosotros Yo dije Lo quiero para mí Lo quiero para toda la vida Y lo quiero para mi familia También Y a partir de ahí Empezó una carrera Empezó un proyecto Que con el tiempo Uno Uno va mejorando Quiero mostrarles Esa foto Mi primer evento Pedí ropa prestada Ya vieron La persona que está al lado Es mi cuñada La ropa que yo traía En ese evento Era de ella No teníamos Muchas cosas Porque a veces Nosotros ponemos Muchos pretextos Para no ir a eventos Cualquier pretexto Es bueno Yo me acuerdo Que en ese evento Yo le decía a Roberto No tengo dinero Me dijo Yo te presto Le dije No me van a dar permiso Di esto Le dije No tengo ropa Y se me queda viendo Y me dice Yo tengo una hermana Igualita que tú Le dije No tengo zapatos Me dice ¿De qué número calzas? Y teníamos El mismo número Raro Encontrar a alguien Que sea del número 2 Muy raro Ella era del número 2 Y si se fijan Traemos el mismo vestido Y los mismos aretes Esa es una de las cosas Que a veces digo Es increíble Porque todo se puede Cuando se quiere Todo se puede Cuando se quiere Y hoy A veces me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si a mí me contratan En la juguería? ¿Qué hubiera pasado Si a mí me contratan En la zapatería? Y nunca hubiera llegado A una reunión De Herbalife ¿O qué me hubiera pasado Si yo hubiera llegado A la reunión Y no me quedo? Y de verdad Les digo algo Muchachos Me asusto De qué sería De mi vida Si no me hubiera quedado Quizás para ustedes Es su primer evento Pero yo les puedo garantizar Que dentro de 5 años O 10 años Usted va a decir Hoy en día Me asusto De qué hubiera pasado Si no decido A ir a esa escuela De mayoristas Se los puedo asegurar Se los puedo asegurar Porque déjeme decirle algo Los eventos Valen la pena Si usted viene Y toma decisiones Yo verdaderamente Deseo de corazón Que usted venga Buscando respuestas Porque las va a encontrar Que usted venga Buscando esas respuestas Que usted necesita Quizá lo va a escuchar En una historia Quizá lo va a escuchar En algunas palabras De un maestro de ceremonias Quizá lo va a escuchar Con el compañero Que está al lado Quizá lo va a escuchar Al terminar el evento Yo no lo sé Solamente deseo De corazón Que usted venga Buscando respuestas Y que evite distraerse Y evite confundirse Definitivamente Las personas Que dejamos en casa Valen demasiado Como para salir A perder el tiempo Así que haga Que las cosas Verdaderamente valgan la pena Yo no deseaba Que Herbalay Fuera fácil Sino que fuera posible Para mí Yo no deseaba Que la llegada Al equipo del presidente Fuera fácil Porque para mí Desde mi punto de vista Los retos solamente Nos van acercando A ir cambiando Y a ir mejorando Entonces Final de cuenta No importa Cómo usted empiece Mar siempre nos decía Sino lo que importa Es hacia dónde Usted se dirige No es cómo está hoy Sino cómo va a estar mañana Usted tiene que Estar pensando Hoy El final Cómo se va a ver En cinco años Cómo se va a ver En diez años Porque ese evento A mí me hizo Pensar mucho A mí me dijeron Cinco años Van a pasar Diez años Van a pasar Estés en Herbalife O no estés en Herbalife Mayorista Que está usted aquí Por primera vez Cinco años Van a pasar Diez años Van a pasar Estés O no estés La pregunta es Cómo van a estar Si tú ya no estás En cinco años O en diez años Usted tiene que ser Listo Para sembrar Pero sabio Para esperar La cosecha Eso solamente Lo hacen los campeones Listo Todos sembramos Pero sea sabio Para esperar La cosecha No se desespere Nada que valga la pena Va a surgir De la noche a la mañana Es un proceso Pero es un proceso Que tenemos que aprender También a disfrutarlo Y bueno Ese es la El día que Roberto Y yo nos casamos Por si hay alguna duda Bueno pues ahí está La primera La primera foto Fue cuando nos casamos Por el civil Recuerdo que mi mamá Lloraba Porque imagínate Nos conocimos Quince días Roberto me fue a presentar Con su mamá Y le dijo que se iba A casar conmigo Y su mamá así como Bueno y quién es ella Todavía su mamá Me pregunta Hija y tú lo quieres Le digo la verdad no No, no, no Lo quiero Tengo quince días De conocerlo Está muy bien el señor Pero tanto así como Que daría mi vida Por él pues no Y luego Roberto Va a mi casa Y yo lo presento El día que lo presenté Pues me fue a pedir Entonces pues obviamente Mi mamá así como Bueno y este señor De dónde aparece Quién es Y el día que nos casamos En lugar de boda Parecía funeral El único que estaba sonriendo Era Roberto Todo el mundo estaba así como Que qué está pasando aquí Algunos decían Que íbamos a estar Íbamos a durar Seis meses de casados Otros decían Que un año Vamos a cumplir 22 años felizmente casados A veces me preguntan Cómo le han hecho Para durar tantos años felices Porque pueden durar muchos años Felices quién sabe Yo le digo bueno Quizás porque Nos conocimos Y aprendimos A querernos con defectos Y virtudes El problema del enamoramiento Es que te enamoras De las virtudes Y cuando ya te casas Pues ya son otras cosas Entonces nosotros Aprendimos a querernos Con defectos y virtudes No hubo manera De escoger Nada O sea la verdad Que así como fue el asunto Bueno luego les platico Esa La otra foto Que tengo Fue 10 años después Me recuerdo Que mi mamá Lloraba Al día que yo me casé Y me fui con Roberto Y me dice Le digo mamá no llores Mi hija dice Yo siempre soñé Con que un día Salieras vestida de blanco De la casa Digo Hoy que tengo hijas La puedo entender perfectamente No Tú siempre sueñas Con que se case Con todos los honores Y toda la familia Yo le dije madre Yo no tengo dinero Para casarme El pollo Nos lo regalaron El registro civil Nos prestaron el dinero Roberto empeñó Una videocasetera Que nos servía El vestido Con el que me casé Me lo prestó A mi cuñada Y verdaderamente Era un proyecto Así como No sé si alguna vez Usted hace algo Como que no sabe Ni qué está haciendo Yo estaba así Como que Pero yo estaba enamorada Del proyecto De Herbolife Y hubo algo Hubo algo Que sentí con Roberto Porque digo Tampoco era así Como no te conozco Y me caso contigo Realmente cuando Yo toqué las manos De Roberto Yo sentí algo Que nunca había sentido No les digo Cuántos novios tuve Pero si tuve novios Pero nunca había sentido Lo que sentí con él Por primera vez En mi vida Me sentí protegida Y eso Hizo la diferencia Por primera vez En mi vida Yo podía estar Con alguien Todo el tiempo Sonriendo Por primera vez Por primera vez En mi vida Yo podía estar Con alguien Que pudiéramos tener La misma plática Los mismos sueños Los mismos anhelos El mismo proyecto Y verdaderamente A pesar de que yo tenía Poco de conocerlo Yo sentí que lo había Conocido de toda la vida Y me enamoré De su esencia Me enamoré De quien era Y de verdad Hoy en día Te puedo decir Cada día que pasa Yo creo que No sé Es algo que a mí me pasa Cada día que pasa Lo amo más Lo respeto más ¿Saben por qué? Porque fue capaz Roberto ha sido Mi maestro De 24 horas Es mi mentor Es la persona Que por primera vez Me obligó A dar un testimonio Él daba las reuniones Y un día me dijo Pásame el vaso Yo decía ¿Para qué querrá el vaso? No lo sé Me dice Pásame el vaso Hasta allá adelante Y le doy el vaso Él estaba dando la reunión Y me pone la pluma En la costilla Y me dice Camínele derechita Porque va a dar su testimonio Y la verdad Es un caballero Que es capaz De dar un paso atrás Para que yo brille Es un hombre Que está dispuesto A hacer lo que sea Tiene un amor incondicional Y bueno Después de 10 años Mis hijas Mis hijas me decían Mamá No te has casado Mamá No te has casado Sí, mi hija No, es que tú No tienes un vestido largo No sé qué Es que la promesa Era que cuando Cumpliéramos 10 años Nos íbamos a casar Pero como equipos De presidentes Ya estábamos así Como que llevábamos Ya íbamos a cumplir Los 10 años Y no llegábamos Al equipo del presidente Y dijimos Bueno, nos vamos a casar Chiste que organizamos La fiesta y todo Antes de irnos a la iglesia Yo dije Voy a ver De cuántos están Los puntos de regalías Y cuando nos fuimos A la iglesia Habíamos hecho El primer corte De equipo de presidentes El primer corte Estábamos teniendo ahí Y bueno Mi patrocinador El doctor El doctor Eduardo Salazar Eternamente agradecida Con él Cosas que me han acompañado Durante toda la vida Frases como Todo se puede Cuando se quiere La aprendí de él Él me dijo Yo le decía Eduardo Es que yo no sé Y él me dijo No necesitas saber Necesitas hacer Hay gente que sabe Demasiado Y no hace nada Interesante con su vida Dice Hay gente que sabe Mucho Nancy A veces no necesitas Saber mucho Necesitas practicar Muchas veces Lo poco que sabes Y entonces Tú vas a ser Equipo de presidentes Aprendí de él A ser una buena alumna Porque no basta Con tener al mejor maestro Tiene que convertirse En el mejor alumno Porque verdaderamente Tiene grandísimos maestros Y yo no No me alcanzaría El día Para nombrarlos A todos Hay muchos maestros En el balai Pero nosotros Tenemos que convertirnos En un excelente alumno Y son cosas Que a mí me han acompañado Siempre he dicho Que Eduardo Salazar No era el hombre De las palabras bonitas Pero sí nos daba Las respuestas correctas Y a veces No la respuesta Que queríamos escuchar Yo un día le dije Eduardo Es que eres Eres muy grosero Eres muy sarcástico Me dice Yo no estoy aquí Para caerte bien Yo estoy aquí Para que tengas Una vida extraordinaria Si eso es lo que tú quieres Hay dos maneras De aprender Quieres rápido Quieres lento Si quieres rápido Voy a tener que ser Muy sincero Y tú vas a tener Que ser obediente Aprendí A no ser enseñable Porque la gente Es enseñable Mientras les conviene La gente obediente Es obediente Todo el tiempo O sea Aprendí a ser obediente Aprendí a no cuestionar Aprendí a no criticar Aprendí a no condenar Aprendí a solamente Seguir instrucciones Porque si es cierto Como cualquier patrocinador ¿Verdad que nos podemos equivocar? ¿Creen que Eduardo se equivocó? Muchas veces Y yo atrás de él Pero yo decía Si ese hombre se equivoca Tiene la capacidad Y la inteligencia Para retornar rápido Pero si Nancy Gallardo Se equivoca Quizás se pueda perder Cinco años O diez años Muchos de ustedes Mayoristas Ya tienen presidentes Que los están Yo siempre he dicho Tenga fe en el piloto El piloto son todos Sus equipos de presidentes Y como humanos Quizás como humanos Nos podemos equivocar Pero tenemos la experiencia Y la sabiduría Para retornar rápido Así que aprende A ser obediente Aprendí a ser obediente Aprendí Todas las cosas básicas Que yo necesite saber Del negocio Lo aprendí De mi patrocinador Y por eso estoy Verdaderamente Eternamente agradecida De él Y bueno Tuve la fortuna De conocer a este caballero Dueño y fundador De la compañía El señor Mark Hughes Me enamoré De su filosofía Me enamoré De su pasión Me enamoré Del amor Que le tenía A sus distribuidores Mark era El tipo De ser humano Que no necesitaba Hacer nada Para que tú Lo quisieras Cierto Él no necesitaba Hacer nada Para que tú Lo quisieras Él tan solo Te miraba A los ojos Y te miraba El alma Y tú Y tú decías Yo quiero hacer esto Para toda la vida Yo no sé Bueno Yo soy mamá Y las veces Que yo he tenido Esa sensación De paz De amor De un amor Limpio Es cuando Cuando Tienes tanto dolor A la hora de tener un hijo Pero cuando Te lo entregan Y te lo da El doctor Y te lo pone En tu cara Es tan grande El amor Que ni siquiera Alcanzas a comprenderlo Esa tranquilidad Esa pureza Yo la vi En los ojos De Mark Hughes Y me enamoré De él Me enamoré De su misión Y por eso Verdaderamente La gente Que tenemos 15 años 20 años 30 años 35 años Que tuvimos la fortuna De estar cerca De Mark Amamos Y protegemos Esta compañía Porque somos Herederos De Mark Hughes Verdaderamente Somos herederos De su proyecto Esa Son mis hermanas Quiero que vean El pueblo Donde nosotros Crecimos Ese era Un pueblo Y quizás Ahí Realmente A mí me nació El deseo De querer De querer Hacer algo En la vida Diferente Donde nosotros Crecimos Éramos Somos seis hermanos Yo soy casi La menor De los seis hermanos Éramos El tipo De familia Que no nos invitaban A las fiestas Porque no llevábamos Regalos Conocen A ese tipo De familias Que no los invitan Toda la vida Pedíamos ropa prestada Mi mamá Limpiaba casas Vendía tamales Lavaba y planchaba Ropa ajena Mi papá Era pescador Realmente teníamos Una vida De mucha escasez Y Esa foto Fue nuestro Mejor vestuario Una fiesta De disfraz Yo dije Por lo menos Hicieron una fiesta De disfraz No importa Cómo vayas vestido Pero quiero que vean Que uno nunca sabe Qué es lo que la vida Te tiene destinado Ahí Habemos Tres niñas Y hoy Les puedo decir Que yo nací En la pobreza Pero nunca viví ahí Mi mente Nunca vivió En la pobreza Mi espíritu Nunca estuvo En la pobreza Yo sabía Que había un lugar Porque yo le pedía A Dios todos los días Solamente dame Una oportunidad Yo veía a mi madre A las doce de la noche Una de la mañana Limpiarse sangre De sus manos Porque era alérgica Al cloro Y aunque yo tenía Seis años Ocho años Yo me despertaba En la noche Y la miraba Yo decía Cuando yo sea grande Quiero encontrar Una oportunidad Para sacarla De trabajar Y cuando las cosas No estaban bien En mi casa Yo me subía Al techo Teníamos una lámina Y yo le pedí A Dios una oportunidad Y te prometo Que cuando yo estuve En Morelia, Michoacán En ese entrenamiento Yo pude ver clara La promesa De Herbala Y dije Esta es la oportunidad Que yo le pedí Todos los días A Dios Yo le dije Solamente ponme Donde hay Que yo me encargo De trabajar Yo he trabajado Desde los seis años A mí el trabajo No me asusta Me encanta Para mí el trabajo Es una bendición Y uno nunca sabe Equipo Equipo de presidentes La otra Es una distribuidora Mi otra hermana Hace el negocio Todavía es equipo Del mundo Pero tres de las Que estamos En esa foto Hoy en día Somos equipos De presidentes Yo le prometo Cualquiera De ustedes Yo sé que cuando Les toca ser El primero De la familia No es fácil Porque tienes Que romper Con muchas creencias ¿Quiénes de aquí Son los primeros De su familia? No es una tarea Sencilla Pero es una tarea Recompensada Por toda la vida Porque el día De mañana Nadie de tu familia Va a poder contar La historia Si que te nombre A ti primero Porque eso Va a ser así O sea Nadie va a poder Contar la historia Si no te nombran A ti primero Y de verdad Que yo me aferré A esta oportunidad Porque yo decía Si yo me aferro A esta oportunidad Voy a traer A toda mi familia Pero si la cierro La cierro para todos Entonces es muy importante Que nosotros El día de hoy Como mayoristas Podamos ver En cinco años Y en diez años No importa lo que La gente te diga hoy Porque ellos tienen El derecho de opinar Ese es un derecho Que tenemos todos Pero no quiere decir Que tengan la verdad En sus manos Te van a decir de todo A mí me dijeron De todo De todo Y ellas también Me dijeron De todo Y aún así Me mantuve ¿Qué? Sabia Y teniendo resultados Porque si usted Tiene resultados Más fácil Ellos van a creer ¿Verdad? Entonces Bueno hemos tenido La fortuna De estar con Jean Rohn Fuerte el aplauso A nuestro mentor Yo viendo Todas las características Yo decía ¿Cómo poder hacer uno? Tener el amor de Mar La filosofía de Jean El carácter de Eduardo Me dicen Si no quieres nada ¿No? Pero sería muy interesante Poder tener Una integración Poder tener Un equilibrio Nosotros mismos Con nuestra propia esencia Con nuestros propios proyectos Con nuestros propios sueños ¿Verdad? Bueno así estaba yo Como mayorista Me di cuenta Que tenía que empezar A hacer muchos cambios ¿Verdad? Empecé a cambiar En mi persona Empecé a cambiar En mi vocabulario Hay algunas personas Que hoy me dicen Me gustaría ser tu amigo Le digo Lo dices ahorita Si me hubieras conocido A los 15 años Nadie me hubiera querido Ser mi amigo Fui muy mal hablada Muy grosera Era de las que iba a la escuela Pero nunca entraba De verdad O sea Cuando mi familia Realmente se enamoró De este proyecto De Herbalife No por lo que yo Empecé a ganar Sino por la persona En la que yo me empecé A convertir Mi familia me dejó de ver Por dos años Cuando yo me fui a Cancún Cuando mi madre Me vuelve a ver En un evento No podía dar crédito De la persona Que ella estaba escuchando Mi mamá se puso a llorar Y le dice a Roberto Gracias Roberto Por lo que has hecho por mi hija Dice no yo no Dele las gracias A Jim Rohn A Mark Hughes Y a Eduardo Salazar Porque ellos hicieron el trabajo Yo solamente la puse Pero de verdad que Es bien importante Que nosotros Querramos cambiar Yo deseaba cambiar Yo deseaba mejorar Porque eso es algo que Tú puedes tener A los mejores maestros Cierto Los mejores libros En tus manos Los mejores entrenamientos Los mejores retiros Pero tú tienes que Desear hacer Esa mejora continua Entonces yo Empecé a hacer Esos cambios Empecé A tener un poco A entender Que de repente Tenías que tener Un poco de sacrificios Esa foto Esa foto fue Cuando yo Llegó mi hija A Cancún Y quizás Como que en nuestras Etapas De distribuidor Van ocurriendo Ciertas cosas Que te van haciendo Madurar Porque muchas veces Ya estamos haciendo Este negocio Pero todavía no tomamos Decisiones Fuertes Que pueden impactar Nuestras vidas En la persona Y también nuestra vida En el negocio Y recuerdo yo Mucho esa foto Porque Un día Nosotros ya éramos Supervisores Teníamos más o menos Como un año En este negocio Y de esas veces Que no te va tan bien Que bueno Eso pasa por allá Yo creo que acá no Que no te va tan bien Les estoy hablando De hace 20 años De esas veces En las que Con una Fórmula 1 Comías toda la semana ¿Conocesan gente así? En aquel entonces No había clubes de nutrición Solamente era vender paquetes Y la verdad es que Uno se acomoda a vivir De una manera No sé cómo podría Llamar de aquí Pero te acomodas Con lo que vas sacando En el día a día Cuando mi hija Yo estaba embarazada De mi hija Lynn Nos fueron a cortar la luz Porque no teníamos Para pagar Y no teníamos Para comer Yo ya tenía Algunos meses de ella Y me acuerdo Que me toqué mi vientre Y le dije Hija Cuando tú nazcas Nada de esto Vas a estar careciendo Hija Cuando tú nazcas Vas a nacer En un mejor momento ¿Y saben qué? Nació mi hija Y nosotros no habíamos cambiado Y ya estábamos En el volado Les comento esto Porque quizás A veces nos sucede Que estando parados En la mina de oro No somos capaces De seguir picando Para seguir sacando Esa mina Aún El hecho que tú Estás parado En la mina de oro No quiere decir Muchas veces Que vas a empezar A tener el dinero Porque tú tienes Que hacer el trabajo Nació mi hija Empezó a vestir De ropa prestada Empecé a recoger cosas Mi suegra Nos prestaba El departamento Pero llega siempre Como que esos momentos En los que tú dices Estoy cansada De vivir así Todas esas promesas Que le había dicho A mi hija Que no la iba a repetir En ella En automático Yo las estaba repitiendo ¿Conocen esos papás Que dicen Mis hijos van a tener Una vida diferente Y cuando menos Te das cuenta Están repitiendo La vida de los padres Nosotros estábamos En ese momento Y le dije A Roberto ¿Sabes qué? Una de las reglas Que nosotros hemos tenido Como matrimonio Es nunca pelear Y menos dentro de la casa Yo estaba tan enojada Tan frustrada Tan desesperada Que le dije Vámonos a caminar Y hay un parque muy famoso Que se llama Parque Papagayo En Acapulco Nos fuimos a caminar No teníamos Ni siquiera Cinco pesos En la bolsa La niña ya había crecido La niña ya iba Para un año Y nos fuimos Todavía le dije Vámonos por el otro lado Porque por acá Venden cosas Y no tenemos Para comprar Y todo se acomoda Siempre Porque nos fuimos Del otro lado Y estaban remodelando Aquí Todos los vendedores Estaban de este lado Así que pasamos Por ahí Las niñas nos pedían Me acuerdo Un algodón de dulce Y no teníamos dinero Ni siquiera Para comprárselo Yo recuerdo Que yo volteé A ver a mi esposo Y yo le dije ¿Sabes qué Roberto? Y me puse a llorar Y le dije Una frase de Jim Rohn No quiero volver A vivir así Ni un solo día Más Contigo Sin ti O a pesar de ti Yo voy a llegar Al equipo del presidente Yo en ningún momento Me estaba pensando En divorciar Yo no me estaba pensando En divorciar Yo estaba ¿Me apoyas O no me apoyas? Porque a veces Yo me he dado cuenta Hoy en día Que cuando uno Uno de los dos Toma la decisión El otro lo sigue Porque también Puede tomar decisiones Si te ve decidido Entonces Yo cuando digo Contigo o sin ti O a pesar de ti Porque él nunca fue Una persona mala ¿Estamos de acuerdo? Al contrario Fue una persona Fue mi maestro El que me enseñó A construir el negocio De Herbalife Pero a veces En algunos momentos Uno pierde la fe Uno pierde la esperanza Uno se cansa Estamos hablando De un Herbalife De hace 20 años Donde era vender paquetes No era No teníamos la oportunidad Que tenemos hoy Con clubes de nutrición ¿Y sabes qué? Veníamos nosotros De regreso Y nos dice El doctor Eduardo Salazar Y para esto Nos encontramos a Eduardo Eduardo no estaba Había ido de visita A Acapulco Y yo venía todavía Llorando del parque Y me dice Eduardo ¿De dónde vienen? Y nosotros Pues del parque Dice es increíble Que no tienen dinero Pero tienen tiempo Para ir de paseo Oye es que ese señor De verdad Que yo decía Nunca le agradamos Con nada Le dije No Eduardo Le digo ¿Sabes qué? Dime Y fíjate Esta es la palabra clave Dime ¿Qué tengo que hacer? Porque lo voy a hacer Me dice ¿De veras la quieres hacer Nancy? Le dije sí ¿De veras la quieres hacer? Le digo sí Me dice Vete de Acapulco Dice Roberto No pero ¿Cómo nos vamos a ir? Si aquí mi mamá Nos presta la casa Dice Por eso se tienen que ir Porque estás acostumbrado A que te den las cosas Dice vete Dice ¿A dónde tienes familia? Le dije yo Pues tengo un hermano En Cancún Me dice Pues vete a Cancún Le dice Roberto Pues es su hermano Que se vaya allá primero Y le digo Es que no tenemos dinero Para los dos Dice Eduardo Pues vete tú Le digo Eduardo Y si Roberto no me sigue Me dice Si no te sigues Porque no te quiere ¿Para qué quieres un hombre Que no te quiera? Digo Desengáñate de una vez Y así como que bueno Mira me fui Nos fuimos Y esa fue Una de las primeras Decisiones Sabias Y fuertes Un 10 de mayo Mi primer 10 de mayo Como mamá Mi primer 10 de mayo Como mamá Yo estaba Fui a dejar a mi hija Se la dejé a mi mamá A nadie le dijimos Que me iba Ni a mi suegra Ni a mi mamá Solamente llegué a la casa A la una de la mañana Le dejé a mi hija Le dije mamá Te dejo a mi hija Un día Roberto me va a acompañar Al DF Y Roberto va a venir A buscarla ¿A dónde vas? ¿Tú me conoces? Solamente te puedo asegurar Una cosa Que a donde yo voy Te vas a sentir orgullosa De la hija que tienes Y todavía recuerdo Algunas palabras De mi suegra Si se van No van a regresar aquí No les voy a volver A prestar al departamento Le digo suegra Estoy muy agradecida Pero no voy a regresar Como una fracasada O llego con un pin De equipo de presidente O no regreso a Acapulco No voy a regresar Y verdaderamente Miren Dice Jim Rohn La vida Es valiosa Si tú aprendes Yo creo que todo el tiempo Nosotros estamos aprendiendo La vida es valiosa Si sabes tomar decisiones sabias Porque realmente Esas son las decisiones Que a mí me fueron Me fueron marcando Hoy en día Soy mamá de esas tres Tuve la dicha Y la fortuna De tener Tres hijas En mi vientre Dos Estas aquí están Bueno Quiero mostrar la foto Para que vean Cómo van creciendo Piensa uno Que nunca van a crecer Pero verdaderamente Es increíble Cómo crecen Tres crecieron en mi vientre Dos crecieron en mi corazón Roberto cuando llegó a mi vida Llegó con dos Dos personas Que amo Que los quiero Que los respeto Y nos han hecho sentir Muy orgullosos de ellos Hoy en día Uno es equipo de millonario La otra ya está En casi triple guet Y bueno Esta es mi familia Si hay algo que les puedo presumir El día de hoy Es mi familia Me siento muy afortunada De los hijos que tengo Yo siempre he dicho Tengo cinco Pero cuando incluimos a Roberto Pues ya son seis Así que Ahí estamos Ahí estamos todos Escogimos un lugar Escogimos un lugar Como Cancún Porque para mí Cancún Tiene un significado Muy importante Cuando yo llegué a Cancún En aquellos entonces A vender productos Con una maletita Y yo veía a los turistas Y a veces pasaba un día Y no vendía un solo paquete Y yo venía de regreso A una zona hotelera Y yo observaba a los empleados Y yo decía Híjole Por lo menos estos ganaron algo El día de hoy ¿Les ha pasado eso? ¿Te ha pasado que de repente Sientes como que estás perdiendo Tu tiempo en el barrio? ¿Les ha pasado? Y yo los volteé a ver Y yo decía Por lo menos estos Por lo menos estos ganaron algo Yo no gané Ni siquiera vendí un extra cal Y después yo me acordaba De Jim Rohn Yo dije Dios mío Es normal que los pájaros Papaloteen en la cabeza Pero no permitas Que hagan nido Ellos van a estar Ganaron así un día Pero tu vida Va a ser diferente Y sabes Cuando yo me iba a mi casa Como a las 7 6 de la noche Y yo iba caminando Y sin vender ningún producto De repente yo veía A las señoras Las amas de casa Viendo sus novelas Dándole de comer A sus familias Y yo las volteaba a ver Y yo decía ¿Por qué no escogí Una vida normal? Dios mío De verdad Porque Roberto se dedicaba A hacer el patrocinio Y yo me dedicaba A la venta directa Y a veces no nos veíamos En todo el día Porque él estaba En lo suyo Y yo en lo mío Pero estábamos trabajando Por un proyecto Mi hermano Trabajaba de guía de turista En aquel entonces Hace 20 años Cuando Cancún era Ser guía de turista Era uno de los que más ganaban Y él me decía Pero mira Todo el día Anduviste en la calle Y no vendiste nada Y me sonaban Sus billetes en mi cara Y me decía Yo me gané 15 mil Me gané 10 mil Y yo le decía Hermano ¿Tú cuántos años Llevas trabajando? Dice Pues voy para 15 Le digo Cuando yo tenga 10 Entonces te comparas conmigo No te puedes comparar conmigo Apenas llevo un año En Herbolife No van a ser Los mismos ingresos Así que para mí Y Cancún tiene Tiene una magia especial Yo dije Algún día Algún día voy a vivir Como turista Pero todos los días Todos los días Ir a entregar producto A los buenos restaurantes Y solamente asomarme Por la cocina Y ver como otras personas De otros países Podían venir a disfrutar Nuestro paraíso Aquí en México Pero tú no podías disfrutarlo Porque no tenías dinero Pero yo sabía Que era temporal Porque todas esas cosas No están muy lejanas Basta que uno Verdaderamente Crea que es posible Para nosotros Y bueno Esta fue nuestra llegada A Cancún A esa casa Llegamos en el 95 Es increíble Lo que uno Cómo uno puede Ir cambiando Esa fue nuestra Primera organización ¿Verdad? Este fue el grupito Que venimos a León A un evento Hace algunos años Cuando estuvo Jim Rohn aquí Muchos de ustedes Los que tienen más tiempo Se acordarán Hoy en día En esa foto Dos son equipos De presidente Una es 20 kilates Y cuatro de ahí Son equipos De millonarios Así que muchachos Se van a escribir Muchas historias El día de hoy En este evento Muchas historias Muchas historias Fue como equipo Del GED Y un año Dos años Tres años Más tarde Ahora están poniendo La misma foto Pero tú Con tu pin De equipo De presidentes Bueno Diez años después La promesa cumplida Tuvimos la fortuna De tener A las personas Que más admiramos Que más respetamos Y queríamos Que especialmente En ese momento Tan importante De nuestra carrera Nos pusieran Nuestros pines Y Herbalife Cuando éramos tan poquitos En aquel entonces Los que calificábamos Equipo de presidente Que nos decían ¿Quiénes quieren Que vengan a ponerle su pin? ¿Verdad? Y para nosotros Nuestro corte Al equipo del presidente Realmente lo aceleraron Los clubes de nutrición Nosotros estábamos En 5500 puntos De regalías Cuando llevábamos Cuando llevábamos 9 años y medio Haciendo Herbalife Yo decía Eduardo había dicho 10 años Y todavía estamos En 5500 puntos De regalías Pero Dios mío Cuando llegaron Los clubes de nutrición En menos de 6 meses Hicimos Casi los otros 5000 puntos De regalías Porque ya teníamos El potencial Porque ya teníamos La gente Porque ya teníamos La preparación Pero llegó Una de las estrategias Más maravillosas Así que nosotros Quisimos que en esa ocasión Nos pusieran Nuestro pin De equipo de presidente La señora Graciela Varela Enrique Y Eduardo Salazar Que fueron las personas Que contribuyeron Para ese pin De equipo de presidente Y bueno Ya prácticamente Dentro de Herbalife Hemos tenido Muchos logros Hemos reconocido El mundo Eso es lo que yo Más disfruto Estar con mis hijas Estar con mi familia Dicen que Que hay cosas Que no se pueden comprar Pero que se disfrutan Cuando uno tiene La tranquilidad económica Con más tiempo ¿Verdad? Entonces Eso si hay algo Que yo verdaderamente Más disfruto en la vida Son esos momentos especiales Y quiero rápidamente Comentar esto Todos En este negocio Vamos a tener adversidades Pero cuando tu negocio Se hace con trabajo duro Y valores Las adversidades Son temporales Y rápidamente Quiero comentarles Algo que nos pasó En el 2007 En el 2007 Todos nuestros El 70% De nuestro negocio Estaba bajo el agua ¿Se acuerdan De la inundación De Villahermosa, Tabasco? El 70% Del negocio De nosotros Estaba bajo el agua Y quiero mostrarles Estas fotos Porque muchas veces Cuando tenemos adversidades En nuestras vidas Pensamos que las cosas Ya se acabaron O a veces nosotros decimos Es que siento Que mi mundo Se derrumba ¿Han escuchado eso? No, no se derrumba Se acomoda Pero no se está derrumbando Simplemente se está Acomodando Ahí nosotros Nos dimos cuenta Que cuando Que cuando nosotros Estamos preparados Cuando nosotros Tenemos la información Cuando nosotros Estamos blindados Emocionalmente No importan Las cosas Físicas O materiales Que te puedan suceder Dice Ginron Te lo pueden quitar Todo Pero si tú Lo tienes en tu cabeza Lo puedes volver a qué Lo puedes volver a hacer Sabes En Villahermosa Hubo mucha gente Que se fue a la quiebra Y jamás se pudieron recuperar Negocios tradicionales Pero que pasó En el negocio De Herbalife Muchos de nosotros Nuestras oficinas Nuestros sistemas Estaban totalmente Desbastados Todo lo perdimos Producto Toda la contabilidad Todo lo que estaba ahí Porque nadie se lo esperaba En cuestión de media hora La ciudad estaba Tapada de agua Hubo gente Que no tuvo oportunidad De sacar carros Nada Nosotros estábamos En Playa del Carmen Ya estábamos viendo allá Y cuando me llaman Mis distribuidores Me dicen ¿Estás viendo las noticias? Pues yo como nunca veo noticias Me dicen Prende la televisión Y mero cuando prendo La televisión Empiezo a ver mi oficina Toda destrozada En ese momento Roberto y yo Agarramos una camioneta Nosotros queriendo Entrar a Villahermosa Y los militares Queriendo sacarnos Y nos decían ¿Pero cómo es que Ustedes quieren entrar Si todos los de Villahermosa Quieren salir? Le dije Porque ahí está mi familia Ahí están mis distribuidores Y yo tengo que estar con ellos ¿Sabes qué? Había distribuidores Con un bote de NRG Arriba de la azotea Y me decían Señora Nancy Solamente necesitamos producto Agua Para momentos difíciles Lo que nosotros Nosotros nos han mantenido Lo que nosotros Nos han mantenido En Nervo Life A pesar de las adversidades Temporales Que tenemos Es precisamente Los libros Los entrenamientos ¿No se oye Allá atrás? ¿Ahí me escuchan? ¿No me escuchan? Allá atrás ¿Y por qué me contestan? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿No? ¿Y por qué contestan? A ver Bueno No sé si alguien Me puede ayudar allá Y se puede poner Para ver si nos escuchan bien O si tenemos que hacer algo Ah Están arreglando la bocina Ok En un ratito más Me van a escuchar Muy bien Entonces dice aquí Las adversidades van y vienen Pero no se pueden llevar Lo que por ley universal Te pertenece Te pertenece Ya trabajaste ¿Cierto? Y el que siembra Cosecha Si usted siembra Muchachos Va a cosechar Entonces Se sea listo Para sembrar Pero sabio Para esperar la cosecha Porque la cosecha Siempre llega ¿Verdad? Entonces No es lo que sucede Después de seis meses De la inundación Ellos llegaron Al equipo del presidente Después de seis meses De la inundación Ellos llegaron Al equipo del millonario Muchos negocios Tradicionales Quebraron Herbolay Se recuperó En menos De tres meses El negocio No había pasado nada Porque estaba construido Con valores Con trabajo duro Con la filosofía Correcta Así que no se desespere Muchachos Dice Ginron Que cuando las cosas No van bien Trabaje duro Y cuando van bien Doblemente duro O sea Que no pare Usted no tiene que parar Es normal Si a veces Pasan adversidades Si Así que La vida es un reloj Aprovecha su tiempo ¿Verdad? Aprovecha su tiempo Muchachos Siempre Hay alguien Que tiene fe En su casa Esas fotos A mí me acompañan Durante toda mi carrera De Herbolay Ella es mi hija Mi hija Lin Ahora tiene 22 años Y les digo algo Cuando yo la dejaba En guarderías Me decían Esa niña Cuando crezca Te va a odiar Porque nunca estás En sus cumpleaños Tú estás en un evento Cuando viene El 10 de mayo Tú estás en un evento Y cuántos de aquí De repente Nos hemos sentido Mala madre Y es porque Te lo han hecho creer Pero realmente No es cierto Sería muy triste A veces es más triste Que la gente Dice que cuidan A sus hijos Y todo el día Están viendo telenovelas Verdaderamente Yo les voy a decir algo No es que nosotros Estemos pagando un precio Es que le estamos Construyendo un camino Un camino Donde ellos van a continuar Y sabes qué Me di cuenta Que todo lo que ellos Me decían Era que Solamente Puros comentarios Hoy es mi hija Está calificando Está muy cerquita ya De llegar al equipo Del GET Es mi brazo derecho En el sistema El año pasado Se ganó todos los VIP Este año Va por el crucero Y de verdad Hoy en día Me dice Gracias madre Por no haber creído Todo lo que esa gente Te decía Porque hoy que hago Herbalife Te puedo entender Perfectamente bien Y hoy que soy madre Verdaderamente Me siento orgullosa De la madre Que también me tocó Así que No se dejen Comer chantajes Y bueno ya para Ya para terminar Quiero cerrar con Una de las cosas Que me mantuvo a mí Trabajando durante Muchos años Muchos, muchos años En este negocio Y en esa reunión Que tuve con el doctor Eduardo Salazar Hace un poco más De 20 años Él dijo Si tú te quedas Y tú trabajas Un día Vas a vivir En una mansión Y cuando él dijo Una mansión Yo me acordé Cuando yo tenía Ocho años de edad Encontré a mi madre Llorando En un lavadero En una de las casas Más hermosas De Acapulco En las brisas Una casa De un millón De dólares Y mi mamá Lloraba Porque la habían Despedido Y le dije Madre ¿Por qué lloras? Dice Los dueños Están divorciando Ya no voy a tener Donde trabajar Porque la casa La están vendiendo Y le dije ¿Por qué tú No la compras? Y mi mamá Se me queda viendo Y me dice Tú nunca Vas a vivir En una casa Como esta Esto no se hizo Para nosotros Y eso muchachos Fue lo que a mí Me enganchó El día que conocí Al doctor Eduardo Salazar Cuando él me dijo Si tú te quedas Y trabajas Te prometo Que un día Vas a vivir En una mansión Y nació en mí Un deseo enorme Y dije Algún día Voy a estar Al lado de mi madre Cortando el listón De una casa De un millón de dólares Y que vea Que no era imposible Que es posible Cuando uno tiene Un corazón valiente Cuando uno tiene Un corazón lleno De voluntad Y todo se puede Cuando se quiere Y usted tiene Que abrazar La oportunidad Que tiene hoy en día De Herbalife Porque es una oportunidad Única Es una oportunidad Maravillosa Es una oportunidad Que nos permite No solamente Tener ingresos Sino nos permite Realizar nuestros sueños Pero primero Hay que llegar a la meta Si usted llega a la meta El sueño se cumple Pero a veces Solamente estamos Concentrados en el sueño Pero no en la meta Así que hace 16 16 años En mi mente Y en mi corazón Solamente existía Una cosa Tener una casa Y hoy en día Digo no es una casa Una casa la tiene Cualquiera Es un hogar Es un hogar Porque en ese hogar Habitan todos Mis distribuidores Porque no es un proyecto De Nancy Roberto Es el proyecto De toda una organización Que creyó también En la promesa Así que Algunos me decían 16 años Para construir una casa Le dije Sí Hay gente que tiene 30 años Y no termina De pagar un infonavit Porque esa es la verdad No importa cuánto tiempo Te vaya a tomar Pero ese Puedo decirle Que ha sido Uno de los momentos Más increíbles En mi vida Poder tener Al lado Y tener la casa De los sueños Y verdaderamente Digo no hay sueños Imposibles Hay quienes Renuncian a sus sueños Y bueno Ese es el Ese es la casa El hogar Donde ahora Nosotros estamos Así que Cualquier cosa Que usted quiera lograr Es posible Simplemente Usted tiene que hacer El trabajo Tiene que hacer Las disciplinas Tiene que aferrarse A su sueño A su propósito Y verdaderamente Y una de las cosas Más importantes De todas Jamás Se le olvide Porque usted quería Hacer el volar Hoy en día Una de las últimas Preguntas que a mí Me hicieron Si ya lograste Muchas cosas De las que tú Querías lograr En Arbolife Porque continúas Haciendo el trabajo Dije porque ahora No es la historia De Nancy Ahora es la historia De todas las personas Que se suman Arbolife Muchísimas gracias Nos vemos en un ratito Ha sido un privilegio Para mí Estar con todos ustedes Muchas gracias Wow Increíble Como se despide Esta gran señora ¡Suscríbete al canal!